Saludos, gracias por estar con nosotros. Israel afirmó haber frustrado un ataque a gran escala de Hezbollah este domingo. El grupo libanés aseguró, sin embargo, que disparó con éxito cientos de drones y cohetes contra posiciones israelíes. Esta base se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de la frontera libanesa. Está en las profundidades y a solo 1.500 metros de los límites de la ciudad de Tel Aviv. Según los medios internacionales, el jefe del movimiento islamista libanés anunció que el ataque lanzado por su grupo tenía como principal objetivo una base de inteligencia militar israelí cercana allí en Tel Aviv. Sin embargo, el ejército de Israel aseguró que su base de Gilot, contra la que apuntó Hezbollah, no fue alcanzada. Lo que ha ocurrido hoy no es la última palabra. Hezbollah intentó esta madrugada atacar al Estado de Israel con cohetes y aviones no tripulados. Hemos ordenado al ejército israelí que lleve a cabo un potente ataque preventivo para eliminar la amenaza. La fuerza aérea israelí respondió al ataque de Hezbollah con lanzacohetes dirigidos. Las autoridades libanesas informaron de tres personas que perdieron la vida por los bombardeos israelíes. El movimiento islamista palestino Hamas celebró la respuesta de Hezbollah y consideró que era una bofetada al gobierno de Netanyahu. Los rebeldes sutíes, por su parte, allí en Yemen, aplaudieron el ataque. Hezbollah, armado y financiado por el país persa, había amenazado de tomar represalias tras la muerte de uno de sus jefes militares en un ataque israelí en la periferia sur de Beirut y de un ex dirigente de Hamas que se lo han atribuido a Israel. Estamos hablando de Ismael Hanilla, aunque este no lo reconoció. La comunidad internacional lleva semanas expresando su temor a una escalada militar regional entre Irán y sus aliados contra Israel a raíz de la guerra en Gaza, donde tras 10 meses sigue sin lograrse un alto al fuego pese a las negociaciones con Hamas. De otro lado, se conoce que un misil del grupo chií, Hezbollah, alcanzó un barco israelí, según la información que nos está presentando el diario Había Punto Pro en las últimas horas. El ataque de hoy de Hezbollah contra una patrullera israelí frente a la costa de Naharilla fue uno de los pocos ataques confirmados del grupo. Un militar de la Armada de Israel allí desafortunadamente perdió la vida como resultado del impacto del misil, a pesar de que este pues impactó la acción general de Hezbollah, no tuvo el efecto esperado y causó más escepticismo que entusiasmo en las redes sociales árabes. Muchos usuarios en las redes sociales en el mundo árabe expresaron algunos como con decepción de las acciones del grupo chií, señalando que esto fue ineficaz y que hubo falta de coordinación a diferencia del poderoso ataque esperado que debía demostrar la fuerza y determinación del grupo. La operación pasó desapercibida y no estuvo a la altura de las expectativas. Mientras tanto, los editores militares dicen que la parte israelí estaba usando activamente estos hechos con fines mediáticos. El funcionario de Tel Aviv afirma que Hezbollah estaba planeando un ataque a gran escala utilizando varios misiles y drones, pero las fuerzas y las acciones coordinadas de las fuerzas de Israel supuestamente impidieron esta amenaza. Durante el día, hoy domingo, al menos 100 aviones participaron en el bombardeo de objetivos en el Íbano, lo que indica la seriedad del enfoque del ejército de Israel para contener estas actividades en contra de Hezbollah. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas se realizó una dura advertencia por parte de Kif para Bielorrusia, el estado de la unión que dirige Alexander Lukashenko. Aquí Kif le manda decir lo siguiente, según medios eslavos, están desarrollando lo que es esta advertencia en las últimas horas que ha entregado el presidente Volodymyr Zelensky, en donde dice que todas las concentraciones de tropas, instalaciones y rutas de suministro en Bielorrusia se convertirán en objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es lo que ha dicho, en pocas palabras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, que advirtió a Minsk sobre las consecuencias de un ataque desde Bielorrusia. Recordemos que Alexander Lukashenko hace pocos días también habló de que se ha dado la orden de llevar un tercio de su ejército y aparcarlo allí en la frontera con Ucrania debido al fuerte movimiento de tropas que también existe ahí en la frontera ucraniana frente a Bielorrusia. Estoy de acuerdo con Putin cuando dice que esta es una lucha para subir la apuesta. En caso de que haya negociaciones, quieren ganar una mejor posición. Este tipo de escalada por parte de Ucrania es un intento de presionar a Rusia a responder asimétricamente, por decir algo, a usar armas nucleares. Específicamente allí en Gómez y Alexander Lukashenko también pues le ha dicho en diferentes mensajes, porque esto es un vaivén, tú envías un mensaje, desde Kiev envían otros, desde Rusia envían otros, pero específicamente esta semana Alexander Lukashenko le manda a decir a Ucrania que no se vayan a equivocar, que cualquier ataque será respondido de manera estratégica. Recordemos que Alexander Lukashenko tiene el apoyo total por parte de Rusia y allí han sido desplegados diferentes equipos o armas nucleares en su mejor mención, allí han sido desplegadas en la frontera con Bielorrusia y Ucrania. Entonces esto se pone un poco más caliente, sube las tensiones entre Ucrania y Bielorrusia y démosle un poquito de contexto a esta información que dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania hizo un llamado a los dirigentes de Bielorrusia exigiendo la retirada de las tropas y mercenarios de la frontera ucraniana, cosa que no va a pasar, lo decimos nosotros y muchos ya lo pueden ir analizando, citando datos de inteligencia. En una declaración oficial publicada hoy, la parte ucraniana instó a Alexander Lukashenko a que no cometa errores que podrían ser trágicos para este país, que fue lo que dijo específicamente Ucrania. Mucha atención amigos, hicieron el llamado a los funcionarios bielorrusos para que no sucumban a la presión de Moscú y se abstengan de tomar medidas que podrían tener consecuencias catastróficas para la misma Bielorrusia. Estoy seguro de que Ucrania estaría muy feliz si Rusia o nosotros usáramos armas nucleares tácticas allí. Recuerden ustedes que hace pocos días también viene denunciando Bielorrusia que desde territorio ucraniano vienen lanzando drones que traspasan los cielos de Bielorrusia a los que ellos han tenido que responder y han tenido que derribar. Y en ese orden de ideas, pues nos imaginamos que Alexander Lukashenko no va a responder a este tipo de solicitudes que está realizando KIF. Los diplomáticos ucranianos están enfatizando que las acciones de las Fuerzas Armadas Bielorrusia que se consideran hostiles deben detenerse inmediatamente y que las tropas deben retirarse a una distancia segura de la frontera, superando el alcance de los sistemas contra incendios existentes en servicio en Bielorrusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también advirtió que en el caso de una violación de la frontera estatal, las Fuerzas Armadas Ucranianas estarían dispuestas a tomar las medidas necesarias para la autodefensa. Destaca el departamento y mucha atención a esta información. Advertimos que en el caso de una violación de la frontera, Ucrania utilizará todas las medidas necesarias para la autodefensa y las concentraciones de tropas, instalaciones y rutas de suministro en Bielorrusia que se convertirán en los objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, destacó el departamento. Tengamos esto, no debemos ir más lejos, un poco más y llegaremos al precipicio, un poco más es una guerra nuclear, no debe llegar tan lejos. Entonces, Lukashenko, como les digo, anunció que un tercio de su ejército sería trasladado a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, en donde allí también existen, digámoslo así, brigadas del grupo Wagner, que es la PMC, que también combate con el ejército ruso y que es financiada por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Allí también hay aparcados de estos grupos paramilitares rusos que ayudan al ejército de Rusia, pero que también han sido trasladados a la sección en Kurs, allí a los las de Kurs. Entonces, estos son amenazas que vienen y van desde Bielorrusia y vienen desde Kiev y que en las últimas horas han acaparado la tensión, la narrativa de ambos, en donde ya pues existe ese potencial inminente en que se pudiera producir un conflicto en caso de un error estratégico de ambas partes. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en rueda de prensa ha dicho que Rusia advirtió a Vladimir Putin recibirá las más duras represalias por haber invadido su país. Lo hizo en medio de las celebraciones del aniversario de la independencia de Ucrania. El mandatario participó en el evento que fue realizado en la planta Sofía en Kiev y estuvo acompañado frente al presidente polaco Andrzej Duda y la primera ministra lituana Ingrida Simonite, dos importantes naciones que respaldan frente a Rusia, a Ucrania. Zelensky también en las últimas horas ha prohibido mediante una ley de gobierno las actividades de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, durante mucho tiempo el primer y principal culto del país ucraniano. Por otro lado, Zelensky anunció un importante intercambio de prisioneros con Rusia. Igualmente, Rusia también anunció la liberación de 115 de sus soldados y esta acción fue gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, que pidió una desescalada como una forma de resolver el conflicto. La ofensiva rusa en la región ucraniana de Kurs, según Zelensky, dice que está cumpliéndose con lo planeado. Bueno, hace parte de un hit mediático y un trufo momentáneo, ya que llevó las hostilidades al terreno atacante, pero eso no ha sido suficiente para aliviar la presión que ejercen las fuerzas rusas en el este de Ucrania, en donde ya han anunciado la toma de dos localidades. A la hora que estamos grabando este video, también están anunciando una nueva toma de otra localidad en el Donetsk y efectivamente siguen los combates en curso, en donde la artillería rusa está eliminando muchos de los equipos occidentales que allí también están combatiendo con las fuerzas rusas en el Olaz de Kurs. ¿Qué está pasando en la línea del frente a esta hora cuando estamos grabando el video en esta tarde del domingo 25 de agosto? Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han confirmado a través de su parte de prensa diaria el momento en el que fue destruido por la artillería rusa un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples GRAT de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de Kurs. Todo indica que el equipo de artillería fue eliminado durante una acción de la artillería rusa. Estamos hablando de los equipos occidentales con los que las fuerzas ucranianas están allí combatiendo a las fuerzas de la Federación. De otro lado, la noche del sábado al domingo, las tropas de Kiev lanzaron un ataque contra el pueblo de Karitnoye, ubicado en la provincia rusa de Bielgorod. Según las autoridades rusas, dejó como saldo a cinco personas sin vida, comunicó el gobernador local Vyaseyab Lerdov. Además, como consecuencia de esta acción, 12 personas resultaron con lesiones, entre ellas tres menores y cuatro personas se encuentran en estado relativamente grave. Actualmente los heridos están recibiendo toda la asistencia necesaria. Según el gobernador, también resultaron afectadas 10 viviendas, dos objetos comerciales y cuatro coches. Además, resultó dañado un gasoducto, por lo que Karitnoye, así como los pueblos de Borispolje y Novoltsiniskoye, se han quedado temporalmente sin gas y también hay daños en las líneas eléctricas. El analista ruso, en las últimas horas, estamos hablando de Yudy Podolialka, informó sobre un importante avance de las tropas rusas en la dirección de Pokorovsky. Según él, en la tarde de este 25 de agosto, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la operación para dividir la ciudad de Nogobogorodovka en dos partes. Dice el comunicado que tomaron el control donde aquella donde se concentran los edificios a gran altura. Fuentes ucranianas están confirmando que la resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta parte de la ciudad es de naturaleza focalizada y, al parecer, la tarea de las tropas ucranianas no es mantener la ciudad, sino contener a las ciudadanidades rusas para garantizar tiempo y preparar líneas de defensas en los accesos occidentales y en el sur de Novogorodovka. Es interesante, dicen los editores militares, notar que, a diferencia de otros asentamientos donde hay combates por cada casa, en Novogorodovka no se observa una resistencia tan intensa por parte de las Fuerzas AFU. Esto puede deberse a la falta de fuerzas de las AFU en esta zona, lo que no les permite organizarse la defensa completa. Sin embargo, a pesar de la ausencia de combates destructivos, las unidades rusas se ven obligadas a despejar todas las casas, lo que ralentiza el ritmo de la ofensiva. En otro lado de la información, se registran fuertes combates en la región de Kursk. Las tropas rusas expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Ologorodovka. La dirección de Kursk sigue siendo uno de los fuentes o de los hostilidades activas, según el observador militar Yudipo Duliaka. A las 17 horas locales del 25 de agosto, las Fuerzas Rusas, representadas por las 810 brigadas, llevaron a cabo un contraataque exitoso en el sector de Korenevsky en el frente. Como resultado de este ataque, las tropas ucranianas fueron expulsadas de la aldea de Olgopka. La operación se llevó a cabo con el objetivo de evitar la acumulación de las fuerzas enemigas, en este caso las ucranianas y las de la OTAN, lo que podría crear una amenaza para una futura ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, a pesar de esto, del contraataque, ocuparon a Olgopka, no con fuerzas significativas, pero se limitan para privar al enemigo de la oportunidad de utilizar este asentamiento como trampolín para futuros ataques. Las fuerzas ucranianas perdieron otro tanque Abrams en el último día de combate, es lo que está informando desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas de Kiev, perdió 1960 soldados en todos los frentes entre fallecidos y heridos, según él parte de la defensa del Ministerio de la Defensa de Rusia. Las fuerzas rusas asestaron golpes contra las acumulaciones de las tropas ucranianas y su equipo militar en 147 zonas, declaran desde el gobierno castrense. Además, la defensa antiaérea rusa derribó ocho proyectiles de sistemas lanzacohetes múltiples Himars y 41 drones. Las unidades del Grupo de Fuerza Ruso Norte en las direcciones de Volchans y Lipsops asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada, de la 36 Brigada de Infantería de Marina, igualmente de la 13ª Brigada de la Guardia Nacional y de la 117 Brigada de Defensa Territorial. Cerca de las localidades de Belica, de Pisarepca y en la región de Sumi, de Pudrianka, y Lipsi y Volchans en la región de Kharkov. Las pérdidas de Kiev durante el día ascendieron a 130 soldados, un vehículo blindado de transporte de tropas, un vehículo blindado de combate de cuatro obuses de 30, mientras el Grupo de Fuerzas Sur mejoró la posición, según el Ministerio de Defensa de Rusia. A lo largo de la línea del frente de asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de brigadas de la 24, 28, 30 y 32 Ava y 54 Ava, Brigada de Mecanizadas de las 56 Brigadas y la 46 Aeromóvil y de la 79 Brigada de Asalto Aerotransportada y la 37 Brigada de Infantería de Marina en las zonas de Pereyesnoye, Salinascoye, Griborovka, en Raidorkov, Chasovyar, Urdiumovka, Plesyevyevka, en Kurahobo, Katerinovka y en Konstantinovka en la República Popular de Donetsk. Además, repelieron un ataque de la 59 Brigada Motorizada Ucraniana. En total, según el parte que entrega el organismo castrense, en total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos por parte del ejército ruso a las fuerzas ucranianas, 640 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 30,475 drones, 575 sistemas de misiles antiaeros, 17,566 tankos y otros vehículos blindados de combate igualmente. Según el Ministerio de la Defensa ruso, fueron eliminados 1,425 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 13,621 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 25,200 vehículos militares especiales. En las últimas horas, Volodymyr Senesky dice que Ucrania ha tomado el control de dos asentamientos más en Kurzh. Las fuerzas ucranianas avanzaron hasta 3 kilómetros en la región de Kurzh, en Rusia, tomando el control de dos asentamientos más, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Senesky en su discurso vespertino en este domingo. Y también se dice que en las últimas horas los misiles Inskander atacaron un hotel que tenía consigo voluntarios extranjeros en Kramatorks. Los sistemas rusos de misiles tácticos operativos OTRK Iskander llevaron a cabo una acción de ataque selectivo contra el hotel de Chapir en Kramatorks, donde, según el ejército ruso, se encontraban mercenarios extranjeros. Según los informes, el objetivo del ataque era eliminar a un grupo de mercenarios que llegaron del extranjero para participar en las hostilidades del lado de Ucrania. El hotel Chapire fue el objetivo del ataque utilizado como base y lugar de descanso para los militares, incluyendo los que llegaron al país con contratos privados y nuevos. A juzgar por las imágenes tomadas tras el impacto, el objetivo resultó gravemente dañado y se aclaran los datos sobre el número de personas que allí quedaron liquidados en esta acción por parte de las fuerzas rusas. De otro lado, desde Kiev han dicho que Rusia lanzó ataques en el norte y en el este sur de Ucrania, causando el deceso de al menos cuatro personas y dejando 37 lesionados, informó el domingo las autoridades militares ucranianas y locales. Los ataques nocturnos tuvieron como objetivo las regiones ucranianas en primera línea de Chernyiv en Sumi, como objetivo las regiones ucranianas también dejar Kiv y Donetsk, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en la aplicación de mensajería de Telegram. Rusia ha estado golpeando las regiones fronterizas de Ucrania con ataques y Kiev afirmó que su incursión a principios de este mes en Kursk tiene como objetivo obstaculizar la capacidad de Moscú para llevar a cabo dichos ataques.